cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá le pregunté para un libro al ejecutivo felipe lópez cuando era gerente general de frisbee para usted qué significa positivismo y por qué es importante respondió aquí en frisbee está prohibida la palabra crisis estamos en un país donde se invirtió en el pesimismo y que tiene la palabra crisis para justificar su incapacidad de reaccionar en las situaciones actuales en un momento de confusión siempre hay oportunidades y quien mejor la sepa aprovechar y mejor se mueva en la confusión saldrá muy adelante y definitivamente uno de las crisis puede sacar oportunidades yo siempre he dicho que el ser humano crece del éxito pero también puede crecer de la adversidad y hay crisis crisis que pueden hacer que una persona crezca bueno un escrito que me he encontrado dice no sea como el pato el pato vuela el pato camina el pato nada pero el pato vuela cortamente emprende vuelo y cae rápidamente el pato camina yéndose para los lados el pato nada lentamente sea un águila vuele alto muy alto tenga corazón de águila y justifique la existencia me encontré un artículo un escrito que me pareció muy interesante de juan david castro del empleo puntocom y es un llamado a los jefes dice jefes no aburran a sus empleados si de antemano se pudiera conocer la hoja de vida del jefe y tener mejores referencias muchos empleados se podrían evitar dolores de cabeza las preferencias de un jefe con ciertos empleados pueden afectar el ambiente laboral los jefes pueden ser una gran incertidumbre laboral sobre todo cuando se está recién llegado a una nueva empresa aunque estas personas serán las encargadas de guiar el camino y desarrollo profesional de los empleados algunos pueden estancarlos reducirlos y bloquearlos laboral y personalmente yo no sé pero yo siempre he dicho que una persona puede tener un empleo pero es bueno que tenga alguna iniciativa y monte un negocio propio pero despacio primero investigar muy bien hacer todo muy bien prepararse muy bien conocer mucho pero montar un negocio de tal forma que si un día los sacan del empleo como se dice popularmente lean la patada pues que usted tenga de qué vivir los expertos en el manejo del dinero dicen que uno debería ahorrar el 10% de lo que reciba hay otros que dicen que no el 10 sino el 30 y hay una recomendación que uno debería ahorrar el 10% de lo que reciba la recomendación que es fundamental tener un colchón para seis meses se estima que ese es el tiempo en el que una persona consigue trabajo y desgraciadamente en colombia el desempleo en cambio de bajar cada día sube más continúa la información entonces rendir cuentas ante un jefe difícil se convierte en un suplicio diario al cual el empleado puede estar sometido afectando el ambiente laboral y directamente el desempeño del equipo según antonieta tabárez coordinadora de recursos humanos de heis colombia los aspectos que más pueden ahuyentar a los colaboradores son discriminación victimización los vuelven víctimas intimidación los viven amenazando fraude se dan cuenta que es una empresa tramposa soborno se dan cuenta que las empresas se reciben sobornos corrupción y acoso el acoso puede ahuyentar a las personas y a mí se me parece infame que un jefe esté acosando a una subalterna o que una jefe esté acosando a un señor no ve que eso también se da entonces cero acoso si necesita una novia búsquela por fuera o búsquela por internet pero con mucho cuidado porque por internet aparece de todo otras cosas que pueden ahuyentar a los empleados el contacto físico inapropiado y el abuso un jefe puede adoptar tendencias egocéntricas tiranas distantes de manera fácil ya que se genera un círculo vicioso en donde la falta de conexión y de empatía desmoronan la moral del equipo incrementando ausentismos incumplimientos y enfermedades físicas y mentales de los afectados señala patricia vargas rojano gerente de reich management entonces un jefe con esas tendencias egocéntricas tendencias tiranas y distantes genera un círculo vicioso en donde la falta de conexión y de empatía desmoronan la moral del equipo y me decía a mí Miguel Ángel Cornejo y me lo dice el autor de el video sobrevivir entre pirañas Joaquín de Posada lo único que funciona es la motivación positiva para evitar estos escenarios los jefes deben conocer a sus equipos evitar el mal carácter y ser eficaces y transparentes con las decisiones que toman si un jefe que por ser jefe vive bravo todo el día uy que pereza oiga no, 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 yo no lo soportaría no, no, no esos jefes que viven de mal genio todo el santo día esos son asesinos del ambiente laboral y de las ventas continúa la información además Tavares afirma que las empresas que deseen aumentar sus niveles de retención deben incluir temas como flexibilidad en contratos y hacer promoción de manera interna ya que la movilidad interna le permite a los empleados conocer diferentes equipos y roles en la organización dándole más variedad a su día a día de igual forma las empresas y áreas de recursos humanos deben crear semilleros y canales efectivos de comunicación para hacer un feedback propositivo a los líderes mostrando de forma muy respetuosa que estos comportamientos son nocivos sugiere Vargas si que alguien les diga que no se porten mal porque no ve que esos comportamientos son nocivos y acaban con la moral de los equipos continúa la información si no existen líneas de respaldo al empleado es cuestión de tiempo para que la empresa y los equipos empiecen a perder talento según Vargas como consecuencia la organización asume el tiempo y costo de seleccionar, entrenar y llevar a una curva de aprendizaje a un nuevo colaborador que posiblemente empiece a desmotivarse una vez ingrese a la organización y deba interactuar con ese estilo de liderazgo yo digo en mi seminario sobre ventas que un vendedor profesional no necesita que lo motive porque a un vendedor lo que lo deben motivar son sus metas ahora, no necesita que lo motiven pero tampoco necesita que lo desmotiven y hay empresas que no invierten nada en capacitación a mi hay gerentes que me han dicho yo no invierto en capacitación porque para que los capacitos y después se van que forma de pensar tan mezquina un empresario tiene la obligación moral no únicamente de hacer plata sino de capacitar a las personas para mí un verdadero líder es el que hace crecer a todo el que se le arrima continúa la información si la renovación de personal se vuelve constante por culpa de un jefe este último podría llegar a ser el próximo en ser evaluado la retención del talento y buen ambiente laboral depende de jefes que sean líderes cercanos e incluyentes que se preocupen por potenciar las habilidades y fortalezas de sus equipos así como identificar las debilidades que excelente este artículo de Juan David Castro si si en una empresa los empleados se van y se van y se van y se van hay que ver que es lo que está haciendo el jefe oye claro que si el jefe es el dueño muy poco lo que se puede hacer pero si el jefe lo que es es un patán al que han nombrado jefe porque una cosa es ser jefe ahí lo pueden nombrar a cualquiera otra cosa es ser líder y el líder, el liderazgo es algo que se gana el respeto es algo que se gana no que se impone entonces como me decía un día un conferencista hombre si en una universidad hay 40 estudiantes en un curso y pierden el curso 38 la culpa no es de los 38 sino del profesor si claro algo debe estar haciendo mal algo tendrá que estar haciendo mal espectacular yo por ejemplo yo manejo posgrados y diplomados en universidades he trabajado para el rosario para forum de la universidad de la sabana para la jorge tadeo lozano con mi gran amiga diana neira imagen de hombre imagen de mujer escribió esos libros excelente he trabajado como les decía para el rosario el cesa incolda forum de la universidad de la sabana la tadeo universidades en el valle del cauca en unos módulos que se llama así se habla en público presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto donde a mí me toca calificar pero yo hago mi mejor esfuerzo para que todas las personas pasen ya una persona que lo que no quiere es aprender del tema debería ni siquiera estar ahí sí más bien que se quede afuera chateando en una mesita yo le hago poner ahí un termo y que le pongan tinto y que se quede chateando ahí porque ese es el otro problema que se está presentando gente en las capacitaciones escribiendo bobadas en el whatsapp escribiendo y leyendo bobadas en un whatsapp en cambio de estar atendiendo y aprendiendo algo que les va a servir para el resto de su vida claro que también dependerá mucho del contenido de la conferencia yo digo que las personas estarán atentas siempre y cuando el conferencista esté diciendo cosas que a ellos le sirven y en mi seminario así se habla en público digo que el único responsable de las actitudes de un auditorio es el conferencista ante un conferencista soberbio el auditorio se revela ante un conferencista apagado el auditorio se apaga y ante un conferencista que sabe y que está entusiasmado el auditorio se entusiasma y de lo único que usted tiene que hablar en la vida es de lo que sepa el seminario que yo más dicto es así se habla en público ¿por qué? bueno porque he escrito cuatro libros de ese tema de mis doce libros cuatro son de hablar en público y ese tema es absolutamente trascendental y la gente está muy atenta porque aprende cosas que le van a servir para el resto de la vida bueno eso era todo por el día de hoy maestro Ley Martín a quien deseo un resumen de mi libro un resumen con mucho gusto se lo regalo me escribe mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322-218-7567 desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa marmónica Gracias por ver el video.